Esmeralda Moreno, bueno pues, siempre he dicho que tienes una de las sonrisas más bonitas de los mexicanos y ahora más bonita porque estás esperando a tu primer bebé. ¿Cómo te sientes de esta noticia que te llegó? ¿Qué te presenta para ti? Bueno, la verdad estoy muy contenta, la noticia me llegó inesperadamente, fue algo que no esperaba, ya lo asumí, ya tengo mis planes, entonces pues ya muy contenta disfrutando de esta etapa. ¿Para cuándo llega la cigüeña Esmeralda? Bueno, pues nosotros lo esperamos para julio, esperemos que sea ahí por las mismas fechas de mi cumpleaños. O sea que a lo mejor podría darse por ahí la coincidencia de fechas. Sí, podría resultar, está dentro del periodo, pero bueno, pues eso son pequeñeces, lo importante es que todo salga bien. ¿Esto llegó de sorpresa al boxeo, al mundo del boxeo? ¿Ya lo tenías planeado? No, la verdad es algo que me sorprendió, no estaba dentro de mis planes, pero dicen que las bendiciones llegan inesperadamente, y pues yo acepto contenta este regalo que me han mandado. Claro, es un regalo de la vida, es un regalo de Dios, ¿no? Sí, claro, es lo que comentaba, que pues hay que, que en el boxeo femenino solamente somos boxeadoras, sino también somos mujeres, y pues esa es una etapa de ello. ¿Ya sabes lo que va a ser? ¿De niño a niña? No, todavía no sé, tengo nueve semanas, entonces pues es poquito, todavía no se define quién es el regalo. ¿Tu situación en el boxeo como que la campeona es esa? Sí, yo creo que va a quedar una campeona interina, y ahí hay muchos nombres que suenan muy fuertes, entonces me gustaría que obviamente como mexicana quedara alguna campeona mexicana. ¿Y Vete, la Roca Zamora, tendría que dar a sustituirse temporalmente como campeona gigante? Sí, claro, de las que suenan yo creo que Vete es una rival que se merece la oportunidad, ha estado peleando muy fuerte, igual desde abajo como yo, entonces pues es una dicta merecedora de esa oportunidad. Esmeralda, a todos tus fans, ¿qué les mandas a decir ahora que estás esperando a tu bebé? Bueno, que voy a disfrutar plenamente de esta etapa, me retiro, cuelgo los guantes nada más por poquito tiempo, porque pues regreso y regreso con más fuerza para terminar lo que puse. Esmeralda, muy amable, muchas gracias, felicidades, y pues estaremos al pendiente de la brigada de la ciudad. Gracias a ustedes.